Los suricatos son animales fascinantes que tienen algunas curiosidades interesantes. Aquí hay algunas curiosidades del suricato. Los suricatos son animales sociales y viven en grupos grandes llamados clanes, que pueden tener hasta 30 individuos. Los suricatos son conocidos por su comportamiento vigilante, ya que suelen tener uno o dos miembros del clan vigilando en busca de depredadores mientras el resto del grupo busca alimento. Los suricatos son capaces de detectar la presencia de serpientes venenosas y otros depredadores peligrosos, y han desarrollado una técnica especial de protección en la que se ponen de pie sobre sus patas traseras para tener una mejor vista del terreno.